Para la función dada, considera que por fx igual a logaritmo natural de x consideran ciertas conclusiones 0 es la imagen de 1, ok, acá me están, perdón, 1 es la imagen de 0, me están diciendo que 1 es que? La imagen, ¿verdad? Entonces 0, ¿va a ser quién? La imagen Entonces vamos a cortar 0 en x y vamos a hacer la función logaritmo natural de x Me va a dar mal de error, por lo tanto no puede ser, es falso Acá me están diciendo 0 es la imagen ¿De quién? De 1 ¿Quién es 1? La imagen Entonces vamos a cortar 1 en x Y vamos a hacer la función que es logaritmo natural de x, eso me va a dar 0 0 es la imagen de 1, verdadero, por lo tanto sería solo la 2 La opción d, entonces sería la opción correcta